Existen tres órdenes de aprehensión aún pendientes de ser ejecutadas, que seguramente en el transcurso de la semana ya se irán ejecutando. Ahora, esas tres personas que han sido aprehendidas, ¿quiénes son? ¿De quiénes se trata? Son funcionarios y exfuncionarios de la Caja Nacional de Salud, que serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares. Tengo entendido que en horas de la tarde, hoy. ¿Cuántos sindicados más habría dentro de esta casa? Son nueve sindicados. El Ministerio Público está procediendo a la investigación de estos nueve sindicados y actualmente se están recepcionando declaraciones justificales y colectando una serie de elementos. ¿Dentro de esos nueve hay exgerentes o actuales gerentes de la Caja Nacional? Sí, existen exgerentes y personal jerárquico de la Caja Nacional de Salud del año 2020. También se lo va a convocar a declarar y ya han sido emitidas las citaciones respectivas. ¿Cuántos contratos estamos hablando de esta presión en la investigación? Actualmente tenemos dos contratos dentro de dos causas ya aperturadas por el Ministerio Público, pero tenemos entendido que existen alrededor de 80 contratos fantasmas.